Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado unas deliciosas empanaditas de queso crema, que créanme que son una verdadera delicia. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar dos tazas de harina todo uso, que tengo aquí en este recipiente, una cucharada de vainilla, media cucharadita de sal, dos cucharadas de mantequilla, leche caliente cantidad necesaria, queso crema cantidad necesaria y azúcar con canela opcional. A la harina añadimos la sal. Mezclamos muy bien. Añadimos la mantequilla. Estoy utilizando mantequilla sin sal. La vainilla. Y la leche la añadimos poco a poco, conforme la masa lo necesite. Vamos a amasar hasta que obtengamos una masa manejable. Antes de ver. y 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 ya que obtenemos una masa como esta la cubrimos y la dejamos reposar por 20 minutos ahora cortamos la masa a la mitad y vamos a formar una tortilla la vamos a extender y 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 que no quede muy delgada pero tampoco quede muy gruesa y y y y y y ahora vamos a cortar ya sea con un cortador de galletas o con lo que tengan a la mano voy a utilizar este platito que que tengo mis cortadores pero los preste y nunca me los regresaron y nunca me acuerdo hasta que los voy a utilizar y esta masa la volvemos a unir para hacer más ponemos el relleno de queso así y y y y y muy bien la orilla y 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 así hasta terminar. Una vez que terminamos de formar las empanadas, con un tenedor vamos a sellar muy bien la orilla. Aquí tengo calentando el aceite, lo tengo a temperatura media, vamos a poner las empanadas. Vamos a preparar también un recipiente con toallas de papel absorbente. Se cocinan bastante rápido, así que las vamos a voltear, tener cuidado de que no se nos quemen. Vamos a preparar. Ya como se vayan dorando las vamos a ir retirando. Ok, una vez que terminamos, miren como nos han quedado. Como les digo, esto es opcional, azúcar con canela, lo pueden hacer solamente con azúcar o así como salen de la estufa. Ok, pues ya están listas. ¿Con qué se les antojan estas empanaditas? De verdad que son una delicia. Un postre rápido. Vean eso. De verdad que quedan riquísimas. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de regalarme un like. Los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.